Bueno, y esta es una información de carácter nacional. Ayer el presidente de la República, don Sebastián Piñera, en La Moneda, tuvo que referirse al escándalo este de los Pandora Papers, que no es otra cosa que los resultados de un larguísimo proceso de investigación periodística de un consorcio de periodistas de investigación que es a nivel mundial. Se publicaron los resultados de esta investigación y hay varios presidentes de la República, al menos tres o cuatro presidentes de la República, entre ellos el presidente Piñera, que aparece mencionado con negocios, los denominan offshores, negocios en paraísos tributarios, digamos. Y durante su administración, cuando era presidente de la República, el año 2010, 2011, por ahí. Pero bueno, el presidente se refirió a este tema descartando cualquier relación con lo que se ha denunciado. Escuchamos lo que dijo el mandatario en La Moneda. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente. Pese a las explicaciones dadas por el primer mandatario, lo cierto es que un grupo de parlamentarios de oposición en este caso se han reunido ayer y han dicho que ponen todos sus abogados a disposición para que se analice eventualmente una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.